Muchas gracias. 9.58 minutos. Mañana, martes, a las 10 de la noche, comenzará la cuarentena para otras comunas. Se suman a las que ya están vigentes. Serán seis en total, entre ellas, Recoleta, que hasta el 1 de mayo tenía 252 casos activos, según el último informe epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud. Conversamos del tema con el alcalde de la comuna, Daniel Jadóe. Alcalde, gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián. Muchas gracias a ti por el espacio y un saludo a todos y todas quienes nos están viendo. Alcalde, bueno, usted ha tenido una mirada bien crítica respecto a las medidas que se han ido adoptando desde hace varias semanas. Llega ahora una cuarentena en el momento en que hay, según nuestro informe epidemiológico, el que publica el Ministerio de Salud al 1 de mayo, 252 casos activos. ¿Qué significa esta cuarentena en ese contexto para la comuna de Recoleta? A ver, lo primero es que voy a hablar un poco sobre el número porque los casos son 358, más allá de los que están activos. Y hoy día ya se están informando más de 400... Sí, es que eso todavía no está muy claro de si contagian o no contagian. Eso hasta el día de hoy son disquisiciones. Lo importante es que cuando nosotros empezamos a pedir la cuarentena, teníamos 30 casos. Si nos hubieran puesto la cuarentena cuando la pedimos, habríamos aumentado en promedio un 50% en las cuatro semanas. Como no la pusieron, ha aumentado un 1.200% en los casos. Y esto porque además Recoleta tiene una situación muy particular que yo creo que la autoridad sencillamente no la vio o no la quiso ver. Nos pusieron cuarentena en la zona sur, en las tres comunas que colindan con Recoleta. O sea, tuvimos cuarentena. En Providencia, en Santiago y en Independencia. Justo al frente de la vega, el Tirso Molina, la vega chica y de este centro comercial tan importante que abastece. Entonces, ¿qué sucedió? Y que era lo que nosotros preveíamos y que encontrábamos absolutamente irracional. Dejar a la comuna de Recoleta, en ese sector sobre todo, absolutamente rodeados de cuarentena. Toda la gente se vino para Recoleta. En la vía pública, todos los comerciantes ambulantes, todos los consumidores se vinieron a satisfacer de las necesidades que tenían. Tanto para hacer la plata que necesitan para comer, como para comer en sus casas, digamos, a la comuna. Y eso generó un lugar de contagio tremendamente peligroso. Lo preveímos hace mucho rato porque sabíamos que eso iba a pasar. No nos escucharon. Y hoy día, efectivamente, estamos en una situación tremendamente compleja. Que yo espero que con esta medida se empiece a corregir. Alcalde, el ministro Mañalich, de hecho, ponía a la vega como uno de los ejemplos por lo que se vio ayer. Estábamos viendo imágenes de lo que estaba ocurriendo hoy día, hasta mañana también, y se veía muchísima gente. Y el ministro Mañalich, insisto, ponía el punto, sobre todo la responsabilidad individual, de cómo las personas corrían riesgos, se exponían yendo a la vega en particular. ¿Qué le parece a usted ese análisis, desde el punto de vista de la estrategia que está basada precisamente en los recuerdos individuales? A ver, lo primero es que yo en eso coincido con el ministro. Aquí es tremendamente importante que la gente asuma con responsabilidad. Pero para pedirles responsabilidad a los vecinos y a las vecinas, tenemos que tener autoridades que den un discurso que sea claro, conciso, y que no vaya cambiando día a día. Cuando usted me pregunta a mí, yo digo, bueno, ¿y qué respuesta quería el ministro? Si llevan una semana hablando de retorno seguro, de nueva normalidad, con algunos alcaldes por hacer show, tratando de abrir centros comerciales en experimentos sociales, como si esta enfermedad pudiera dar para experimentos sociales, teniendo otros alcaldes o alcaldesas que salen a bailar a la calle para después quejarse de que la gente hace fiesta. Entonces, yo creo que aquí la autoridad juega un rol fundamental en términos de la orientación del comportamiento privado. Y yo creo que en esto el gobierno ha fallado rotundamente. Convencimos a todo el mundo que estábamos en una meseta, que teníamos todo controlado, de que habíamos actuado a tiempo, y esto, todo lo que nosotros veíamos era que no era realidad. Y efectivamente hoy día no estalla la bofetada en la calle y esto demuestra que la estrategia del ministro y las premisas de las que parte eran absolutamente falsas y que no van a dar respuesta. Entonces hoy día necesitamos un gobierno que primero salga a parar la pandemia, no administrarla, que no corra detrás de ella reaccionando cuando le empieza a quedar la grande. No, que se ponga adelante y haga lo que tiene que hacer. Y para eso necesitamos cuarentena regional y al mismo tiempo ir con ayuda mucho más contundente a las familias, ayuda económica y a los municipios a entregarles los recursos que necesitamos para poder enfrentar esto. Y antes de hablar de ese tema, del punto económico, ¿usted tiene atribuciones o el municipio tiene atribuciones para el cierre de algunos espacios públicos, como el de La Vega, por ejemplo? No, porque son comercios privados. Nosotros cerramos el Tirso Molina, que es un mercado que queda al lado de La Vega y que efectivamente hace tres semanas cerramos todos los restaurantes y que hoy día ya el viernes habíamos tomado la decisión de cerrar completamente el mercado para tratar de evitar que siguiera funcionando como polo de atracción para la gente de Santiago, Independencia y Providencia, que estando en cuarentena encuentran que esta zona es una zona especial y además en una relación precio-calidad tremendamente notable para todos los que necesitan satisfacer sus necesidades. Pero lo mismo que pasó con el Mall Patronato, con el Mall Santa Filomena, con el paseo. Nosotros les pedimos hace tres semanas que cerraran su patio de comida y lo hicieron inmediatamente. Al día siguiente les dijimos, miren, evalúen cerrar y cerraron. Pero la semana pasada me llamaron y me dijeron, oye, alcalde, están abriendo los malls en todas partes, estamos retornando al trabajo, estamos retornando a las clases, en este ambiente de normalidad, ¿por qué nosotros no podemos abrir? Yo les planteé que esto era tremendamente peligroso, que no era consistente con la realidad que yo estaba viendo en los números, y ellos decidieron abrir para probar el jueves y el viernes. El mismo viernes los llamé y les dije, mira, los números que aparecieron el viernes dicen que hay que cerrar. Y ellos tomaron la decisión el viernes de cerrar, y efectivamente hoy día ya con la cuarentena están claros que todos tienen que cerrar, salvo los que forman parte de las cadenas esenciales de abastecimiento en todos los barrios. Alcalde, ¿y esa conversación la tuvo con la gente de La Vega también? También nos acabamos de reunir, conversamos ayer en la tarde y el día en la mañana, le he hecho una propuesta que yo espero que acojan. Lo primero que les planteé es que tienen que mandar a todos los mayores de 60 que atienden en los locales de La Vega, que son un porcentaje importante para la casa, porque esto ya empieza a ser peligroso. Y todos los que se contagien hoy día van a estar con problemas de salud, los que produzcan síntomas, en 15 días más. Y los números que estamos viendo hoy día, piensen ustedes que solo en este fin de semana tuvimos cerca de 4.000 nuevos casos. Si uno saca solo los porcentajes que hemos visto hasta el día de hoy, en 12 días más vamos a tener un problema sumamente serio de camas, de ventiladores, y por lo tanto les pedí que mandaran a la gente mayor a la casa. Y lo segundo, que evaluaran la posibilidad de funcionar con día por medio y local por medio. Como La Vega funciona con barrios, el barrio de las frutas, el barrio de las verduras, el barrio de los abarrotes, el barrio de determinados productos, si uno saca local por medio y funcionan unos locales el lunes, el miércoles y el viernes, y los otros el martes, el jueves y el sábado, podemos generar una oferta un poco más dispersa y más aireada para que no se produzcan estas aglomeraciones que estamos viendo, que son productos, vuelvo a decirlo, de este discurso un poco confuso, y además de la medida, lo hemos visto, cada vez que el Estado hace una medida, la gente sobre reacciona, y yo aquí les quiero dar tranquilidad, La Vega va a seguir abierta, los locales de barrio que abastecen alimentos y abarrotes van a seguir abiertos, aquí solo se cierra todo aquello que no es parte de la cadena de abastecimiento esencial. Sí, pero ese es un punto bien relevante, usted nos cuenta de esta propuesta, que está conversando con los locatarios de La Vega, pero no debería cerrar, por ejemplo, viendo cómo la gente llegó en muchísima cantidad en las últimas semanas a este poco, de alguna manera se transformó en un foco, ¿no?, de potenciales contagios, ¿no debería cerrar completamente? Si usted me pregunta a mí, yo sería partidario de cerrarlo, el problema es que las autoridades centrales han actuado de una manera significativamente distinta, por ejemplo, Lo Valleón no se cerró cuando empezaron las cuarentenas en la zona sur, y La Vega consistentemente dice, ¿por qué no cerrarían a nosotros si tenemos condiciones absolutamente similares? Yo hubiese preferido una cuarentena regional de tal manera de salir a parar esto, yo quiero hacer la comparación, 8% según el último estudio de espacio público hace una semana, creció la enfermedad en las comunas que estuvieron con cuarentena, en promedio las que no estuvieron con cuarentena, 80%, y algunas, como Puente Alto, Recoleta, 400% en ese periodo, y hoy día estamos acumulando 1.200%, o sea, aquí hay que tomarse esto en serio, y hay que salir entre todos a parar la enfermedad y no a tratar de administrarla, yo creo que administrarla ha sido una estrategia pésima, yo siempre hago la comparación, imagínese si el ministro de salud nuestro hubiera sido ministro en China y en India, y hubiera salido a convencer a los dos gobiernos de que los 2.800 millones de chinos e indios se tenían que contagiar, y que íbamos a administrar la pandemia tratando de contenerla para que no superara sencillamente la capacidad de nuestro sistema de salud, yo creo que ese criterio es completamente errado y yo no lo comparto, aquí hay que salir a parar la pandemia como hicieron la mayor parte de la autoridad del mundo. Sí, pero alcalde, hay un sustento técnico también para esa estrategia, o sea, usted podrá evaluarla negativamente, otros la evaluarán positivamente desde el gobierno, en fin, las evaluaciones quedan, y hay varias, pero hay un sustento técnico de una mesa, de un consejo asesor también que está trabajando con el gobierno para el desarrollo de esta estrategia dinámica, ¿no? Es que sabe cuál es el problema, que aquí es una discusión política, y cuando usted pone asesores solo de una tendencia política y escucha a los que le dicen lo que usted quiere escuchar, seguramente va a encontrar ratificación de las medidas que usted quiere tomar, pero la mesa social COVID que se armó, que nos dio tranquilidad en un minuto, ya no está funcionando porque efectivamente todos les decían lo que no querían escuchar, entonces el sustento técnico aquí da para todo, yo lo que le puedo decir, también con sustento técnico, pero además viendo la realidad, es que si en todas partes hubieran crecido 1300% los casos como en la comuna de Recoleta, porque el ministro no hubiera puesto cuarentena en ninguna parte, esto sería un desastre, y que efectivamente encuentro que en vez de haber esperado a que se salieran de control los números, si a Recoleta le hubieran puesto la cuarentena el 3 de abril, mire, en estas tres semanas hubiéramos llegado a 45 o 50 casos, ya vamos en más de 400, y efectivamente yo creo que eso es un error garrafal que demuestra, que las premisas y el sustento técnico, o tenían otra matriz de análisis y otro sesgo ideológico, o efectivamente buscaban objetivos distintos, los objetivos que a nosotros nos interesan es salir a parar la pandemia y no administrarla. Alcalde Jago, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.